El momento sigue siendo una operación tan sumamente poco transparente, oscura. Yo le pedí información, como saben ustedes, hace tiempo. Ha contestado dos veces, pero siempre lo mismo. Que me pone toda mi disposición porque no me lo da. Si él quiere darme algo, quiere darme información, quiere darme documentación, quiere enseñarme el proyecto, quiere decirme cómo se financia, quiere decirme cuáles son las estrategias jurídicas de la tramitación, cuáles son las condiciones económicas de la tramitación. Si me lo quiere decir, me lo diga, no tengo ningún problema. Yo, lógicamente, lo único que voy a seguir intentando es que no se construya el Palacio de Congresos en la Faisanera, porque creo que hay un respaldo mayoritario en la ciudad de Segovia de que no se quiera construir ese Palacio de Congresos con dinero público en la Faisanera y, por tanto, es lo único que voy a seguir haciendo dentro de lo que es la estricta legalidad. Que sean transparentes. Fíjese, me acabo de enterar ahora mismo que van a pedir un crédito. Yo pensaba que no se pedían créditos. Es que me acabo de enterar ahora mismo. Con lo cual, fíjese usted, la transparencia que supone una operación de esas características cuando me tengo que enterar tan bien, como me he enterado por la prensa el otro día, que lo que hacen es una reducción social del capital de la Faisanera Golf para echar, o para que saca, salir de la Faisanera Golf a Bankia, que Bankia tenga más porcentaje en Segovia 21 y así, de esa manera, quedarse la diputación con el 95, no sé cuánto por ciento de la Faisanera y el otro 4 y pico por ciento la Cámara de Comercio. Yo no sé lo que van a hacer o lo que no van a hacer, pero lo que está claro es que lo que están haciendo, lo están haciendo con oscurantismo, sin transparencia, sin dar explicaciones, sin tener informes ni siquiera técnicos al respecto, sin tener informes mínimos del coste que tienen los terrenos y las edificaciones de allí para valorar las acciones y poder decir que la reducción del capital es legal y que el aumento del capital de Segovia 21 también es legal y que no hay detrimento para las arcas de la diputación. Es decir, todas estas cosas que yo les estoy ahora mismo hablando en voz alta no las ha explicado a nadie. Yo no quiero molestar, lo único que quiero es transparencia y claridad y lo que se haga, que se haga, lógicamente, con conocimiento de todo el mundo.